Las bajas temperaturas como consecuencia de un frente frío que azota a Guatemala, así como fuertes vientos afectan a los ciudadanos, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Las autoridades de Protección Civil informaron que tan solo el domingo 10 de diciembre ingresaron a albergues 117 personas, en tanto que el número de personas atendidas en estos establecimientos desde fines de noviembre asciende a 1,069. Las autoridades de Protección Civil del sector salud y de instituciones de socorro no han reportado fallecidos desde que comenzó la temporada fría. Sin embargo, han admitido que el riesgo es alto para la población como consecuencia de las bajas temperaturas que se registran, principalmente en los departamentos de Quetzaltenango, Huehuetenango, entre otras regiones del altiplano, así como en la ciudad de Guatemala. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reiteró que el sistema de protección civil se mantiene en alerta y está lista para abrir albergues en la región del país que se requiera para atender a la población vulnerable ante la época de frío. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.